Avanza la PASCO en legalidad. Esta semana, a solo 10 días de que el Parlamento Europeo evaluara la política y sus avances, Noruega, uno de los países que es país garante presente en la SESIBI, renovó su acompañamiento al proceso durante todo el tiempo que sea necesario, no solamente desde el punto de vista político, sino con recursos. Las víctimas están en el centro de toda nuestra atención, son el objeto de todos nuestros esfuerzos. El presidente de la República estuvo en el Salado, estuvimos en Carmen de Bolívar, mirando todas las acciones que estamos desarrollando con el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y el liderazgo de las unidades de víctimas y de restitución de tierras para saldar esas heridas. Estamos en el proceso de reincorporación, apoyando a 13.000 excombatientes que están dejando las armas y que han decidido definitivamente pasar a la vida civil. Todas las entidades del orden nacional señalando lo que dentro de las siete garantías vamos a alcanzar a diciembre del 2021 y lo que se va a hacer en el largo plazo. Tenemos una muy buena noticia, hicimos una adquisición de dos lotes, 137 hectáreas para las familias descombatientes que trasladamos saliendo de Ituango. En materia de sustitución voluntaria de cultivos, seguimos apoyando a las 100.000 familias que están dentro del programa actual, pero vamos más allá. Tuvimos una cumbre con los 10 gobernadores que están acogiéndose al hecho a la medida. Tenemos los planes de desarrollo con enfoque territorial para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Estuvimos en el correspondiente al sur de Tolima con los cuatro municipios, la gobernación, 50 entidades del orden nacional, precisando proyecto por proyecto en los ocho pilares.